Se viene el disparo, tapa el portiro, enorme el portiro, Manuel García. AGM Hispanic Services, El Tío, Income Tax, Contabilidad, Payroll, Auditorías, Corporaciones, Seguros Médicos y Comerciales. Gran atención y responsabilidad nos caracterizan. Estamos en No Cross. Llegó el momento que todos estábamos esperando, la definición del campeonato entre Once Pumas y Dorados Fútbol Club, luego de empatar 2 a 2 en tiempo regular. Se acomoda el atacante de Once Pumas para darle Junior Meléndez. Se acomoda Junior Meléndez, frente a él el portero García, va a rematar Junior Meléndez. Pequita el central, el disparo, tapa el portero García, el disparo de Junior Meléndez. Se ve ahora el portero, el nuevo portero del conjunto de Once Pumas. Se aproxima Maico Cortés para darle el número 9. Se ubica Maico Cortés. Toma carrera Maico, pita el central. Viene a todos los siglos, disparo la abuela Maico Cortés, la tiró la luna Maico Cortés. Carlos Martínez se aproxima para continuar con la batería desde el punto penal. Frente a él, el portero Manuel García. Aparece para darle. El disparo... ...de Rudel Calero. Rudel Calero con la número 11. Fuerte ese disparo inatajable. Y ahora es el portero del conjunto de Once Pumas. El que se acomoda es el número 10, César Rodríguez. Pita el central. Viene el disparo... ¡Ay, ay, ay! Volaba el portero, estuvo cerca de detener ese envío. Viene el portero suplente del conjunto de Once Pumas. Y ahora viene el portero titular de Dorados, Manuel García. Se viene otro rematador del conjunto Once Pumas. Ya se acomoda para darle Franklin Bonilla. Se prepara Franklin en el disparo. La voló Franklin Bonilla. La voló. La soltó a la luna. Se viene el portero suplente de Once Pumas. Se aproxima el número 6. Para darle con energía y con fuerza. Viene la definición. Va a soltar la pierna. ¡El disparo! ¡Campeón! ¡Dorados! ¡Dorados! ¡Campeón de la Chapin Soccer League de los 12 pasos! ¡Felicidades, camaraderos! En Akin Sports tenemos la solución a tus problemas con el calzado de trabajo. Las marcas más reconocidas y la mayor variedad para diversas tareas las encuentras solo en Akin Sports. Protege la salud de tus pies todo el año. Akin Sports, en Plaza Fiesta. AGM, Hispanic Services, El Tío, Income Tax, Contabilidad, Payroll, Auditorías, Corporaciones, Seguros Médicos y Comerciales. Gran atención y responsabilidad nos caracterizan. Estamos en North Cross. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com El Salvador Bakery de Lawrenceville les ofrece deliciosas y calientitas pupusas, amplio surtido de pan salvadoreño y sabrosas quesadillas de arroz. Envíos de paquetes y dinero a México y Centroamérica. Los esperamos en Riverside Parkway y el Highway 316. Soy Paola Cuartes, su buen vecino, agente de State Farm y los esperamos para que sea parte de nuestra hermosa familia. Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien.